¡Que viva el PRI! ¡Que viva el Fuego! ¡Que viva el Estado de México! Los mexiquenses queremos seguir creciendo y viendo hacia el futuro Los mexiquenses queremos que le vaya bien a nuestras familias Por eso llegó el momento de entrarle fuerte y con todo Fuerte porque no debe haber lugar a la duda, a la tibieza o a la debilidad Fuerte porque a la delincuencia hay que entrarle con toda la experiencia Con toda la capacidad y con toda la decisión Vamos a impulsar que las empresas se instalen cerca de las casas de las familias mexiquenses Vamos a impulsar el trabajo desde casa Para que las amas de casa puedan trabajar en sus hogares Vamos a vincular a las universidades con el sector empresarial Para la formación de perfiles técnicos en las universidades Y el apoyo a los jóvenes emprendedores para que puedan hacer realidad sus sueños Con capacitación y financiamiento a los emprendedores Número 5 Número 5 La salud es una prioridad para los mexiquenses Y sabemos que se ha impulsado de manera decidida La infraestructura en salud en el Estado de México Pero requerimos de mayor abasto de medicamentos De una atención médica de calidad De calidad Necesitamos más y mejores médicos en el Estado de México Y vamos a implementar que todos los centros de salud Tengan apertura los 7 días de la semana Número 6 Número 6 Que nadie se quede sin estudiar por falta de recursos Vamos Vamos A duplicar el número de becas a estudiantes Que tiene hoy en día el Estado de México Vamos A crear 10 nuevas universidades Y becas a los jóvenes para el transporte público Más Escuelas de tiempo completo Y un millón de desayunos escolares Todos los días Para los niños mexiquenses Número 7 Número 7 Número 7 Vamos a ampliar La cobertura Y defender los programas sociales En el Estado de México Que no vengan a decirnos A los adultos mayores En el Estado de México Vamos A duplicar El número de canastas alimentarias Que se entregan Hoy en día en el Estado de México Vamos a duplicar El número de comedores comunitarios Que tenemos Aquí en el Estado de México Y ampliar los programas De piso firme Y de vivienda mejorada Número 8 Número 8 Tenemos 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 que ordenar El manejo De los recursos naturales Y cuidar Nuestro medio ambiente Para eso Vamos a impulsar El buen manejo De los recursos Y de los residuos sólidos Saneando 75 Tiraderos clandestinos Y la generación Energía limpia A partir de residuos sólidos Reforestación De las áreas naturales Rescate De ríos Y cuencas Como lo es La limpieza Del río Lerma Y endurecer La regulación De aguas residuales Número 9 Número 9 Vamos 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 A fortalecer Y hacer más productivo El campo mexiquense Vamos a impulsar Subsidios al campo Que nos permitan Explotar Y exportar Los productos líderes Que tenemos En el Estado de México Modernizar Tecnificar Y capacitar Los procesos De producción En el campo Con riego Tecnificado Con mecanización Del campo Y con capacitación Para nuestros campesinos Y número 10 Número 10 Un buen gobierno Debe ser Un gobierno Transparente Un gobierno De combate A la corrupción Y a la impunidad Y por eso Vamos a tener Transparencia Y apertura Gubernamental Con una transparencia Presupuestaria Combate A la corrupción Y fin A la impunidad Con la consolidación Del sistema Estatal Anticorrupción Un sistema Electrónico Para prevenir Identificar E investigar Casos De conflicto Número 9 Número 9 Número 9 ¡Cista juega! ¡Cista juega! ¡Cista juega! ¡Cista juega! Vamos Vamos A fortalecer Y hacer más productivo El campo mexiquense Vamos a impulsar Subsidios al campo Que nos permitan Explotar Y exportar Los productos líderes Que tenemos En el Estado de México Modernizar Tecnificar Y capacitar Los procesos De producción En el campo Con riego Tecnificado Con mecanización Del campo Y con capacitación Para nuestros campesinos ¡Cista juega! Y número 10 Número 10 Un buen gobierno Debe ser Un gobierno Transparente Un gobierno De combate A la corrupción Y a la impunidad Y por eso Vamos a tener Transparencia Y apertura Gubernamental Con una transparencia Presupuestaria Combate A la corrupción Y fin A la impunidad Con la consolidación Del sistema Estatal Anticorrupción Un sistema Electrónico Para prevenir Identificar E investigar Casos De conflicto De interés Lavado De dinero Favoritismo Y corrupción Así Como Investigar Las redes De corrupción Y a quienes Permitieron Con sus actos O omisiones Que estos Existieran Vamos A tener Un gobierno De resultados Con austeridad Y eficacia Un gobierno Con un gasto Orientado En resultados Sin privilegios Un gobierno Eficiente Austero Y moderno Y con esto Estaremos dando A la ciudadanía El buen gobierno Que se merece El Estado De México Gracias